El presidente Luis Abinader reafirmó este lunes su compromiso con la reactivación de la economía, lo que en este caso anunció también la intención de elevar la capacidad de generar empleos en el Parque Industrial de Santo Domingo Oeste. Leticia Díaz con más. El presidente Luis Abinader realizó un recorrido por el Parque Industrial ubicado en Ato Nuevo de Mano Guayabo, donde están instaladas 11 plantas que generan 1.200 empleos directos. Pero este parque puede llevarse hasta más de 30.000 empleos. Por lo tanto, vinimos aquí a conversar con los industriales para ver de qué manera podemos incrementar y llegar hasta esa suma ya en unos años, con la ayuda del gobierno y con la colaboración también del sector industrial. El primer mandatario estuvo acompañado de representantes del empresariado, quienes detallaron la situación que atraviesa el sector por la incidencia de la pandemia. Imagínense que todavía una gran parte de los títulos, todavía no tiene los títulos, que algunos están en el Congreso. Ha habido también durante años extracción de las infraestructuras. Estamos duplicando la seguridad y estamos mejorando las infraestructuras. El Distrito Industrial opera en áreas entre las que se destacan el de la harina, textil, metal mecánico, mobiliario, gráfico, entre otras. Leticia Díaz, CDN.